El programa es allá para el Candela Pura. Aquí están repartiendo el país. O sea, si no, dos mil tareas. Aquí están repartiendo. Pero con dos mil tareas, se mueve el guineo, se hace algo. Se está repartiendo el país. Hay un grupo que va a ser beneficiado a través de los fideicomisos. Hay otro grupo que va a ser beneficiado a través de la ley del agua, si debe aprobarse. Y hay otro grupo que se está llevando estos terrenos. Esa es otra mafia. Miren, señores. Lo que se está suscitando en la República Dominicana es grande. Es grande de magnitud incalculable lo que se está dando en el sector agropecuario. Aquí hay un descuido con relación a la producción nacional. Pero ese descuido es adrede. Ese descuido es impulsado por muchos malos funcionarios que tiene el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental. Y digo todo esto porque en días pasados se hablaba de que no se le quería pagar seis quincenas de salario vencido y trabajado que tenían los trabajadores, vaga la redundancia, de proyecto La Cruz de Manzanillo. Este proyecto bananero, este proyecto ejemplar, este proyecto que tiene miles y miles de tarea no detallado de hectárea de terreno para el sembradío de banano. Y lo han descuidado, han dejado de pagarle a los jornaleros para ello repartirse supuestamente entre el senador Moreno Aria, entre Bernardo Alemán, entre otros políticos de la zona y otros que no son de la zona. porque se habla que también el director de agricultura de Santiago está supuestamente involucrado en esta mafia de repartición de terreno de la Cruz de Manzanillo. Y el listado, el listado, ahorita están viendo cómo está de arrabalizado ese proyecto. Miren cómo está lleno de hierba el proyecto y no está sembrado porque que supuestamente señor director le voy a enviar la repartición que supuestamente es como se va a dar la repartición en ese lugar. Se habla de que a Moreno Aria el senador le van a dar mil tareas de tierra de ese proyecto. Que al señor Alba y Enrique Sánchez le van a dar dos mil tareas. Que al señor Bernardo Alemán Tati le van a dar mil tareas. Que a Lucho Reyes al que le dicen el primo le van a dar mil tareas. A Julio César director regional de Valverde Mao le van a dar dos mil noventa tareas. Que el director de agricultura de Santiago le van a dar dos mil tareas. Que al director bueno si lo repite de nuevo. Señores pero esto esto es una burla cuando estamos hablando cuando estamos hablando ahora de mafia cuando estamos hablando de operación calamar y esta que nombre va a llevar esta operación este de pirfarro de ripiarse lo que es ahí está el listado porque nosotros no inventamos nada el listado en cosas nos vamos a hacer contacto usted no tiene amigo en agricultura el amigo de nosotros no 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 esas informaciones porque aquí estamos hablando señores si estamos hablando aquí de mafia ahí hay una mafia ahí hay que investigar qué está pasando con esta supuesta distribución de terreno yo quiero que ustedes escuchen señor director búsquese a los campesinos de la zona hablando de este tema de la repartición de ese terreno búsquese a los campesinos gente que tenían 30 y 40 50 y 60 años viviendo ahí y que dice que nunca en la vida en lo que tienen ahí habían visto la condición en la que se encuentra ese proyecto pero con razón se encuentra en ese proyecto porque es que lo quieren recuérdense que el director de ese proyecto es nada más y nada menos que el cuñado de Limber Cruz el ministro de agricultura el sinvergüenza que dijo que la agricultura aquí se cae si no están la mano de obra haitiana ese sinvergüenza bandido traidor también y que lo han repetido otros más sinvergüenza que él Limber Cruz es el cuñado de él el que está en el proyecto la Cruz de Manzanillo pero para qué para hacer lo que está pasando ahora se están supuestamente repartiendo ese terreno de a mil tareas y tienen arrabalizado han dejado de producir el banano para ellos repartirse la tierra para ellos y eso como le llaman esa otra mafia esa es una mafia que el ministerio público debe también de investigar ahí están los terrenos pero vamos señor director a escuchar a los que viven en el lugar porque yo tengo ahora en un ratito alguien que va a hablar largo y tendido de eso adelante señor director vamos a poner a los campesinos hablando de eso Antonio Martínez Martínez ¿está usted de acuerdo que se le entreguen terreno a gente particular sobre todo a funcionarios? no, no estamos de acuerdo no no estamos de acuerdo porque eso va a parar en malas cosas eso va a parar en que ellos van a coger el terreno ¿a usted le gustaría que sea el gobierno que ofere el proyecto y que trabaje y que dé fuente de trabajo a la gente? exactamente gobierno es la primera vez que se ve eso en la historia del proyecto es la primera vez eso es la primera vez ¿algún llamado a las autoridades? ¿cuál es el nombre suyo señor? Juan Agustín Martínez Agustín usted tiene muchos años aquí en el proyecto de la cruz de Manzanilla dígame la situación ¿cómo usted ve el proyecto? yo tengo muchos años viviendo aquí pero el proyecto nunca se había visto como está ahora esto está ahora que los trabajadores pasando hambre que le deben como cinco meses nomás le pagan a los que están fijos pero los que lo que están sufriendo chapeando eso están pasando hambre ¿o sea no cobran? no si si no hay no le pagan ¿y anteriormente el proyecto estaba exportando banano a Estados Unidos y a otros países? si el que salió estaba embarcando ¿y ahora? ahora dice que la finca está perdida la finca la finca está perdida lo que están canateando solamente y vendiendo plátano ¿hay que un llamado a la autoridad algún llamado para que pongan el proyecto a funcionar? bueno a las autoridades que pongan atención con el proyecto porque esto no se había visto nunca lo que se está viendo ahora mire yo trabajé 35 años en el proyecto y nunca conseguí una pizocita llevé la carta a la oficina y la metieron en la calle jamás y nunca la quemaron y nunca me dieron nada 35 años me mataron me puse viejo ahí y nunca conseguí nada mi juventud la destruir y buscar la presión sin interna que quisieron dar ¿y usted está de acuerdo que las tierras se le tengan malamente debían hacer una reforma agraria si no quieren trabajarla gaje a esa red 25 tareas y 30 que todos nosotros podemos también conseguir una tierrita ahí y mantenernos de ahí porque no tenemos nada eso es una reforma ya 20 gajeada a 25 y 30 tareas y franca de para acá abajo de la vía no lo este proyecto cuando el proyecto está pagado como este es el proyecto como nunca sería de acuerdo ahí ustedes están escuchando ustedes están escuchando lo que dicen los comunitarios gente hay un señor que tenía 35 años laborando en dentro del proyecto de la club de manzanillo y ahorita que yo hablaba de pensión dice él que ni siquiera una pensión le dieron pero vamos a hacer contacto vamos a hacer contacto desde la zona fronteriza de Dajabón eh con el comunicador Manuel Cruz digo Manuel Álvarez Manuel Álvarez que fue que nos sirvió el enlace para nosotros llevarle en el día de hoy esta atrocidad que están cometiendo con el proyecto de la club de manzanillo buenos días colega saludos saludos buenos días a toda esa gente que siguen todos los días como de costumbre este prestigioso programa nos encontramos aquí precisamente como usted dice en Dajabón donde le estamos dando seguimiento al problema de la Cruz de manzanillo donde la mayoría de los empleados y los que están por contrasta no han cobrado a uno le deben dos y tres millones de pesos son aquellos que tienen la contrata de darle el mantenimiento a ese proyecto de la Cruz de manzanillo además de personas que cocinan tratoritas que no le pagan cinco o seis meses y además el proyecto de la Cruz de manzanillo lo dejaron caer definitivamente porque cuando salió la administración pasada dejó una gran plantación del banano sin embargo no lo publicaron no lo higgaron no le hicieron nada precisamente para que ese proyecto colapsara hoy en día colapsó también quiero decirte que se estaban exportando una gran cantidad de neveras de este banano sin embargo en esta administración no se ha visto absolutamente nada lo que hay es un grupo de botellones no hay trabajo allí usted va y no hay nada que hacer sin embargo pero si están cobrando el proyecto de la Cruz de manzanillo pero en manzanillo porque hay dos oficinas una es en la finca y otra es en manzanillo los teléfonos están fuera de ese nicho aparentemente también se lo cortaron y entonces allí lo que es verdaderamente un desastre a raíz de que hicimos la denuncia de la manera o de la forma que estaba ese proyecto de la Cruz de manzanillo bajo una comisión integrada por el subministro del Ministerio de Agricultura me parece que es el señor Andrés y lo que hicieron fue esa comisión que se repartieron grandes cantidades de tierras por ejemplo a Bernardo Alemán que usted sabe que fue senador por la provincia de Montecristi a él le dieron mil tareas de tierras a Moreno Aria que es el senador actual de la provincia de Montecristi le dieron mil tareas de tierras a Lucho Reyes quien es alcalde del PND pero pasó a formar filas del PND a ese le dieron mil tareas de tierras al encargado regional de agricultura a ese le dieron también una cantidad de tierras de manera que se han estado repartiendo un patrimonio del pueblo un patrimonio que es un legado que todos los gobiernos lo han respetado y que además el proyecto de la Cruz de manzanillo salió también con el propósito de tener un plan social dentro del mismo para ayudar a personas envejecientes sin embargo eso se cayó también de manera que es un desastre total allí no hay producción allí no hay plátano allí no hay guineo y lo poco guineo que hay no sé de qué forma lo están negociando pero aparentemente se lo está dando a algún familiar del que está encargado de ese proyecto de manera que hay muchos problemas desgraciadamente podríamos decir hermano que el proyecto de la Cruz de manzanillo colasó y que en manos del gobierno lo han dejado caer alguna pregunta entonces Manuel tú me quieres decir tú estás diciendo que cuando entró el cuñado del Invercru a la administración del proyecto la Cruz de manzanillo todo esto era un plan para dejarlo colapsar para rimpiárselo para rimpiar el proyecto de a mil tareas entre los políticos del PRM eso es así no solamente en políticos bueno también bueno podríamos decir que sí ahí están funcionarios y grandes terratenientes que tienen 5 y 6 mil tareas de tierra de arroz a esos entregaron tierra también pero eso es así como usted dice el proyecto lo dejaron colapsar precisamente porque recuerden también que el Invercru es un gran exportador o exportador también viceversa del banano de plátano y que aparentemente no le convenían a esos empresarios tener un proyecto que estuviese realmente exportando grandes neveras del banano entonces Manuel ¿qué van a hacer los empleados porque son muchos jornaleros que trabajaban en este proyecto ¿qué piensan hacer? bueno ese proyecto era como decir la mina de oro de la línea noroeste porque no solamente era Montecristi la línea noroeste completa Montecristi de Jabón la parte sur que se ganaban la vida en ese proyecto de la Cruz de Manzanillo sin embargo me contaba una señora que tiene un pequeño negocio dentro del recinto de la Cruz de Manzanillo de que ella preparaba cinco y seis galones de jugo y que lo vendía prácticamente en dos días y que ahora ya hace dos galones y le duran cuatro y cinco días lo que quiere decir que no hay trabajo no hay gente trabajando yo sí te puedo decir que esa gente cuando vinieron que se pensaba que iban a poner a funcionar este proyecto pensábamos que era con esa idea que trajeron como 20 tractores y dijeron bueno muchos tractores un aparataje y precisamente ese aparataje era para limpiar los terrenos que iban a ser entregados a esas personas que acabamos de mencionar de manera que es un desastre este proyecto no veo la intención del presidente Luis Aminader de tomar ese proyecto y ponerlo porque eso era lo que podía dinamizar la economía en la línea noroeste sin embargo el muelle que estaba enlazado con el proyecto de la Cruz de Manzanillo ya usted ve lo que ha pasado también está en muy deterioro y se ha anunciado la reparación de mismo y no lo han iniciado de manera que no sabemos que va a pasar con el proyecto yo si le digo a la gente de Montaigui que timbalan esos terrenos cojan terreno allí porque es un patrimonio del pueblo son 60.000 tareas de tierras que no es posible que si es 8 políticos de alcaldes de mantenientes aliados al gobierno entonces tomen esos terrenos para beneficio de ellos pero todos somos el pueblo entonces a mí me gustaría que el pueblo vaya allí también y coja colchones de tierra y ponen un complot ahí a ver quién va a salir mejor porque la verdad es que si Montecristi no se puede poner los pantalones bien puestos y asume responsabilidad conjuntamente con la gobernadora de allí Nelsi Cruz que le pueda explicar a Luis Abinader lo que está pasando en ese proyecto es muy cuesta abajo que ese proyecto pueda vender el sácea yo creo que ya cogió abajo que es muy difícil porque yo no entiendo si el presidente Luis Abinader conoce lo que está pasando dentro de ese proyecto la Cruz de Manzanillo en Palo Verde la provincia de Montecristi además a Manuel que están atentando con la producción nacional porque este proyecto le hacía posible de que el banano llegara a un precio tanto para la exportación como para el mercado productor nacional que le llegara a un precio asequible ahorita se dispara el precio del banano y es fruto de todo esto y no nos damos cuenta de lo que está pasando gracias eso es así que usted lo manifiesta incluso ya hay dinero aquí mismo a la zona fronteriza Montecristi la línea está caro lo están vendiendo por libras lo que nunca se le ha visto pero eso era lo que quería la gente bueno por ahí se tiene el proyecto en bancarrota definitivamente gracias Manuel Álvarez directamente la jabón que reporta para Candela Pura gracias colega bueno gracias bueno pero entonces Montero ahora si ellos están distribuyendo distribuyendo no se está limpiando diga como es la mafia se está limpiando entonces no solares terreno no en parcial ya mil metros esto es una prueba no es mil metros es mil tareas es tarea yo te he hablado de mil metros porque yo me confirmaría con cien metros en una quinita mil metros ni siquiera dos tareas son como se está hablando de la situación pero son mil tareas pero que se está hablando de la situación de que supuestamente está vinculado el que dirige esa institución miren ahí como están la repartición miren ahí veo dos mil tareas la repartición de este listado ay dios mío con mil tareas se hace algo esta es una prueba se está hablando de la vinculación la supuesta vinculación del que dirige el departamento de titulación a nivel nacional ya está vinculado ya te mando la foto entonces es probable que yo como yo como alucinando alucinando así como que así si de esto ponga la foto no del encargado de titulación que le enviaron ahí señor que sale como que no sé y me da mi derecho a pensar porque si se está creando el proyecto de que vamos a tener un muelle con bobos y platillos que se anunció el presidente eso estuvo amarrado eso es todo un plan eso es todo un plan en lo que es la línea noroeste está en las imágenes que le envió el colega que le envió el colega Angelo mire eso es un plan hermano eso es un plan concatenizado todo de esa forma pero el presidente estará ciego pero espérate yo te voy a decir una cosa pero será que el presidente está ciego tú sabes quién es Limber Cruz Limber Cruz correcto entonces si él si él tiene un proyecto propio de su familia de Limber Cruz manda nada más y nada menos que a su cuñado el cuñado hace colapsar la cruz de Manzanillo ese proyecto que son 60 mil tareas que se producían de banano y plátano a quién tú crees que beneficia el tiro mujer porque usted es muy inteligente a quién beneficia el tiro a Limber Cruz beneficia el tiro mire la fotografía del director de titulación del director general de titulación que entonces se están ripiando o distribuyéndose esos terrenos es probable que ahorita le den título a esas personas como fue declarado de que es estatal y era una de las zonas más productivas porque porque todo va concatenizado que si se va a hacer un muelle ahí mismo en esa área es porque todos los productos que se se vayan a exportar que se vayan a exportar se vayan por ahí mismo o sea que sea algo que va a beneficiar el país entonces es muy fácil distribuirse en el interior público distribuirse esos terrenos que lo está haciendo responsablemente la denuncia nuestro colaborador de allá de la línea noroeste de donde presentamos imágenes porque aquí nos estamos inventando aquí las cosas las decimos con punto y coma y el programa es ella para candela pura aquí están repartiendo el país dos mil tareas aquí están repartiendo se está repartiendo el país hay un grupo que va a ser beneficiado a través de los fideicomisos hay otro grupo que va a ser beneficiado a través de la ley del agua si de aprobarse y hay otro grupo que se está llevando estos terrenos esa es otra mafia ya ¡Gracias!